Buenas noches, le estamos formal bienvenida a este Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, a los periodistas acreditados en esta Casa de Gobierno, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que nos siguen en vivo a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República Dominicana. Como este conocimiento, nuestro país ha alcanzado una posición histórica en el Índice Global de Competitividad 2009 que realiza el Foro Económico Mundial, al avanzar cuatro posiciones en el principal ranking internacional. Para continuar avanzando en esa materia, el presidente de la República, Danilo Medina, encabezó hoy la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Competitividad para dar a conocer al pueblo dominicano los resultados de esta sesión de trabajo que constituye otra muestra del fortalecimiento de la alianza público-privada para construir juntos un mejor país. Contamos con la presencia de Miguel Vargas, ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, Lina García, presidenta de la Asociación de Industriales de la Región Norte, Airene, y el señor Carlos José Martí, presidente del Grupo Martí. A continuación, le cedo la palabra al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz. Muy buenas tardes a todos. Ya casi buenas noches, ¿verdad? Para mí es un honor dirigirme a ustedes en nombre del Consejo Nacional de Competitividad y por instrucciones del señor presidente de la República para hacer un reporte general de lo que ha sido la octava sesión del Consejo Nacional de Competitividad, en la cual hemos dado seguimiento a una serie de temas pendientes, pero han sido puestos sobre la mesa temas adicionales para impactar los niveles de competitividad del país y mejorar el clima de negocios. Iniciamos la sesión con una presentación a cargo del señor gobernador del Banco Central sobre la economía nacional en el contexto global, donde pudimos ver los avances de nuestra economía en este año en un contexto de desaceleración de la economía global. Sin embargo, los fundamentos de la economía dominicana se mantienen firmes y vigorosos y vamos a tener un crecimiento muy por encima de lo que es el promedio de Latinoamérica. Continuamos con una presentación del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, sobre la evolución del sector eléctrico y las perspectivas del mismo y luego vimos una presentación del señor canciller que contiene una información que será compartida por él en un momento. Posteriormente pasamos a la sesión de trabajo del Consejo de Competitividad y allí abordamos temas importantes como los registros sanitarios, como la ventanilla única de construcción. Ya el gobierno, el señor presidente que había emitido un decreto con relación a este tema, ya autorizó los fondos necesarios para que el Ministerio de Obras Públicas, que ha avanzado y ha reducido el tiempo de emisión de las licencias de construcción, de la parte que le corresponde, a unos 45 días, pueda interconectar a las demás 22 instituciones que participan en el proceso de emisión de los permisos de construcción. Se informó que fue sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley que estandariza también todos los relativos a los permisos de uso de suelo y en adición a este tema fue tratado y presentado ya al Pleno del Consejo los consensos arribados por el gobierno dominicano en relación a los beneficios, a la reactivación y extensión de los beneficios de la ley de proindustria. En los próximos días, muy rápido, estará siendo elaborado un proyecto de ley sometido al Congreso Nacional con el objetivo de potenciar la capacidad industrial de la República Dominicana. Esta tarea está a cargo del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. En adición a esto, fue presentado al Consejo de Competitividad un proyecto de índice de competitividad municipal con el objetivo de identificar en los 30 municipios de mayor actividad económica de la República Dominicana el clima de negocios y poder trabajar con ellos para mejorar con unos planes de competitividad digamos todo lo relativo a su normativa, al trabajo con el sector privado para lograr que los proyectos de inversión puedan avanzar con mayor agilidad y que puedan atraerse mayor inversión a estos municipios. Estaremos proveyendo a través de nuestro Departamento de Comunicaciones datos más específicos sobre los municipios que forman parte del proyecto. Lo haremos posteriormente porque aún estamos en fase de consenso de cuáles son los municipios, pero vamos a estar remitiendo información sobre de qué consta este proyecto en específico. Paso la palabra al señor Canciller de la República para que informe sobre el tema indicado. Sí, buena tarde, muchas gracias. A propósito del interés que ha manifestado y ha tenido el gobierno del presidente Danilo Medina de incrementar los aspectos de comercio, exportación y captar inversiones extranjeras directas, planteamos una serie de elementos que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos venido implementando para fortalecer este propósito. Y en ese sentido señalábamos las secciones comerciales que hemos creado, señalábamos también los foros internacionales de inversión y de comercio y de exportación que hemos realizado. Todo esto en consenso con el sector productivo nacional, con el sector empresarial. Y también señalábamos una serie de acuerdos de comercio y de alcance parcial con Panamá, con Curacao y otros países que están en proceso, que también van a contribuir al incremento de la economía del país, al incremento de las exportaciones y al incremento de lo que tiene que ver con todo lo relativo al comercio y a la inversión. En ese sentido, también señalamos que a partir de este mes de noviembre se iniciará una nueva ruta marítima comercial que va a ir directamente desde la República Dominicana en el puerto de Jaina, Santo Domingo, hasta Curacao. Y de ahí también se van a transportar de manera directa y expresa hacia Bonaire y hacia Aruba. Este es un comercio de los países caribeños holandeses que realmente va a contribuir mucho a ese incremento de nuestras exportaciones y que estamos seguros también va a contribuir a consolidar y a fortalecer la economía nacional dominicana. Muchas gracias. ¿Alguno interés sobre el tema? D'Alto M. Herrera, del Instituto Diario. ¿A qué se debe la presencia de los directores de diferentes medios en esta sesión? Bueno, eso fue una invitación que hizo el presidente y para que vieran también tanto los aspectos de las diferentes ponencias en materia de la economía del país, en materia del sector eléctrico y sobre todo en lo que compete al Consejo de Competitividad que dirige el señor Rafael Paz.